hola cómo están espero todos estén bien bueno en este tutorial vamos a ver cómo solucionar un problemilla y cuando barniz a 1 mdf en los cantos que absorben mucho material utilizamos de este tipo de chapa este es el método que yo utilizo y queda pues muy bien el trabajo es chapa de madera esta la podemos conseguir en las tiendas de molduras o de bastones todo este desastre que venden de 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 palos de cortineros bueno en este caso va a ser mdf de 18 milímetros el que yo sé vamos a utilizar este es una regla como ésta que les voy a mostrar ahorita que marque medio centímetro más de lo que es del ancho del mdf que tengo y hice las marcas en la regla para que todo nos saliera pues bien y desde aquí comenzamos le ponemos en la mera orilla de la chapa y las que salgan del ancho de la chapa yo compré esta chapa de 15 15 centímetros bueno este es el mdf de este es el grosor y como pueden ver sobresale de los lados el ancho que van a hacer las tiras que van a ir aquí encima todo este tamaño o el canto que vemos son los que absorben mucha mucho barniz entonces vamos a trazar como les comento y con una regla que tengan ya sea de metal o de de madera pero que esté muy recta o sea que esté bien bien derecha vamos a utilizarla como guía aquí ya ya tras el ancho del material que necesito me salen como cinco o seis tiras y colocó lo que es la regla la voy a colocar en de línea a línea aquí ya tengo una línea la primera y la colocó aquí y en la parte trasera donde donde termina la regla aquí como vemos procuren hacer sus a distancia sus trazos a distancia del tamaño de la regla que tengan de preferencia pues una regla que tengo unos unos 10 más o menos para que no sea tan larga porque a veces cuando son muy largas a mejor te abarcan el tamaño de la de la tira pero de la tira de la chapa pero pues puede torcerse en cualquier momento y este bueno para cortarlo hacemos dos dos pasos o dos dos pasadas sobre la chapa una una suave y otra la otra ya definitiva para cortarla bueno miren aquí ya tengo listas las tiras me salieron estas y estas son las que vamos a utilizar para hacer el trabajo que les digo muchas veces la gente utiliza resane el yo lo he utilizado no les digo que no si lo he utilizado pero pues queda mejor el trabajo de esta forma queda más profesional mejor hecho y pues ahora sí que el trabajo habla el trabajo de nosotros siempre va a hablar por por uno no por nuestras capacidades y lo que podemos hacer y se verá reflejado en los clientes que tengamos bueno una vez que ya tenemos todo cortado todas las tiras cortadas vamos a sacar los tramos a medida de lo que necesitemos por ejemplo aquí en este caso yo necesito dos de este tamaño entonces se va a poner en este en este cajón voy a necesitar dos a este a este largo y con eso con eso abarcamos los cuatro puntos los cuatro lados vamos a utilizar pegamento de contacto yo en esta vez esta vez utilice este que es resistol del amarillo la verdad prefiero usar del otro es una marca en los comentarios les dejaré la marca por ejemplo este se seca muy rápido el otro da un poquito más de oportunidad de trabajarlo viene en un bote plateado con letras rojas guindas algo así pero de todos modos en la descripción de del video ahí les dejo la marca me gusta trabajar más con ese tipo de de pegamento de contacto me deja trabajarlo con más tiempo me da chance de que a lo mejor se me olvidó que ya tenía que pegarlas y regreso y todavía la oportunidad de pegarlo bueno aquí vemos que ya ya secó miren por esto que se alcanza a ver aquí a la esquina esa se hacen muchos grumos que de que seca muy rápido bueno una vez que ya tenemos listo esto en este caso yo voy a poner estas dos dos tapitas de de chapa porque no quiero que se peguen las esquinas del de la tira que voy a pegar esto porque voy a hacer cortes 45 en las esquinas para que se vea pues como les comento un trabajo mejor hecho y y de calidad no pues que nos quede bien bueno centramos una vez que centramos con las yemas de los dedos sentimos lo que es el canto y las orillas aquí entre los dos lados y vemos que ya está entonces una vez que ya está fijamos y con un cachito de madera que vamos a tener vamos a aplastarlo este yo yo sé que el cachito de madera se llama chango este bueno vamos a utilizar un chango y vamos a presionar con fuerza y vamos a hacer movimientos a modo de que peguemos el la chapa y saquemos por si acaso nos quedó una burbuja de aire salga con este planchado que le estamos haciendo aquí como vemos sigue flojo porque pues es lo que no quiero que pegue la punta porque necesitamos volverle a quitar el cachito que le vamos a cortar aquí no lleguen hasta las orillas hasta el otro extremo hasta aquí dejémoslo en este cacho antes de llegar necesitamos hacer un corte para que pueda doblar la chapa ya que si lo hacemos sin hacerle este corte podemos reventar la chapa y se nos puede despegar al momento de que se dobla se despega y pues quedaría feo el trabajo bueno aquí voy a hacer aquí un acercamiento para que puedan ver como queda el corte y ya pegado ya se amolda muy bien a la esquina y aquí este es el sobrante que les comento más vale que nos quede así para quitarlo yo utilizo dos formas bueno hay dos formas es esta esta que es este pues es buena nada más que si no lo hacen bien pueden igual jalar un poquito más de más la que ya está pegada y bueno esta es la idea de poner las tapitas para que no se nos pegue esta esquina hacer el corte 45 o de esquina a esquina ya que está hecho levantamos la tapita que le pusimos y abajo va a quedar el resto de la tapita que le pusimos nada más se lo quitamos y pegamos como venimos haciéndolo ya que terminamos de hacer esto esto lo vamos a hacer en los dos lados para que nos quede bien esta es la otra forma de cortarla miren utilizamos este taconcito o el chango igual lo pegamos y presionamos el cúter junto al canto o al costado que tenemos y lo jalamos jalamos hacia atrás jalamos hacia atrás y sale sale muy bien y nos queda pues el trabajo mejor hecho que de la otra manera también queda bien pero bueno esta se me facilita más y yo creo también a ustedes se les facilitaría porque les comento que luego las chapas como son muy a veces son gruesas por ejemplo la de encino es dura entonces luego se revienta bueno continuamos en las orillas pegamos muy bien y de igual manera vamos a hacerlo con la maderita clavamos el cúter a la orilla ponemos el chango y jalamos aquí no vamos a alcanzar a llegar hasta el otro extremo pero no giramos la mano y empezamos desde la otra punta aquí igual el cúter a la orilla el chango arriba y jalamos y como pueden ver pues este sale muy bien y nos queda muy bien el trabajo ya una vez más una vez después de haber hecho esto empezamos a lijarlo tratando de darle una sentada pareja pero que no no desbastemos o no calemos la chapa para que no lleguemos hasta el fondo del MDF y se vea feo pues miren aquí ya tenemos los cantos y los cortes hechos en 45 y como pueden ver pues se ve se ve bien en este caso lo hice así de esta forma en 45 porque el material y el acabado va transparente va con poliuretano transparente entonces este pues se va a ver y aquí es un plus que le damos que se vea mejor pues así es como queda y si ustedes quieren hacerlo a tope también lo pueden hacer a tope pero siempre y cuando lo hace que que las uniones queden muy bien así es como tapamos este tipo de canto que las fibras nos absorben mucho material pues espero les sirva compañeros suscríbanse comenten y pues saludos ahí estamos recuerden compartan